Buenas tardes, calor y régimen de pocas precipitaciones caracterizan las condiciones del tiempo por estos días sobre Cuba y sus mares adyacentes. Solo ocurren algunas lluvias en las últimas 24 horas en las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo, relacionados con un ligero incremento de la humedad en el flujo del sudeste en las capas bajas de la atmósfera, que hoy estarán generando también algunos procesos de precipitaciones en las regiones central y oriental del país. Un frente frío se extiende por el Golfo de México, va a continuar avanzando lentamente hacia el este, se aproximará en la noche de hoy al extremo más occidental, generando aisladas lluvias en la provincia de Pinal de Río, serán más escasas en el resto del territorio occidental. El pronóstico del tiempo para la tarde de hoy estará parcialmente nublado en gran parte del país, se nublará en el interior y sur de las regiones central y oriental con algunos chubascos y lluvias, también ocurrirán aisladas lluvias en Pinal de Río y serán escasas en el resto de la región occidental del país. En la noche estará parcialmente nublado, se nublará en Pinal de Río con algunas lluvias más aisladas en zonas de la costa norte de las regiones central y oriental. El día será cálido, las temperaturas máximas en la tarde con valores entre 29 y 32 grados Celsius, pueden ser superiores en algunas localidades de las provincias del sur oriental. En la noche las temperaturas se mantienen con poca variación, valores entre 21 y 24 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles, habrá poco oleaje en la costa norte de la región occidental y en ambas costas de la región oriental del país. En el resto de las costas la mar estará tranquila. En resumen, para hoy un día cálido con algunas lluvias en las regiones central y oriental y también en la provincia de Pinal de Río. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todo. Feliz tarde y hasta mañana.